Ayúdanos a continuar. Amado Padre, llegó el momento de platicar contigo, a solas, en nuestra intimidad, un momento solo para ti, para alimentar nuestro espíritu, para descansar en tu presencia, para expresar lo que tenemos dentro, para desahogarnos por completo. Gracias Señor por escucharnos, por deleitarte con nuestra compañía, por invitarnos a orar, gracias por todo lo que somos, por lo que tenemos, por la seguridad que nos das de saber que eres nuestro Padre. Gracias por los hermosos momentos, pero también, por los no tan atractivos, gracias por dejarnos el camino libre para transitar, pero también, gracias por las barreras que encontramos al caminar. hoy tenemos una petición, hoy tenemos una petición muy especial, sabemos que nuestra vida te pertenece, y que todos nuestros proyectos están en tus manos, no desmayemos, no desmayemos, no desmayemos, que sigamos buscando la que tengas abierta para nosotros, que si al continuar nuestro trayecto, encontramos obstáculos en el camino, eso no nos impida seguir avanzando, que si en algún momento el desánimo viene, pongas personas con las palabras justas, para levantarnos de la situación que estemos atravesando, que si en algún instante en nuestra vida queremos renunciar a algo, y no es tu voluntad que lo hagamos, nos renueves nuevamente el deseo de llegar hasta el final, no nos queremos quedar a medio camino Señor, no queremos comenzar algo, y dejarlo sin terminar, inyecta nuevamente la vitamina que necesitamos para retomar nuestro vuelo, haz que mantengamos la confianza, en que aún el momento más difícil en nuestra vida, traerá una bendición especial de parte tuya, gracias Señor, una vez más, muchas gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Amén. 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 Amén.